Grande, recién he hablado con Ricardo, un amigo de toda la vida, que tengo algunas cosas de chico hasta hormonalmente. Ah, mira. ¿Cómo es que? Lo entremos en detalle. Por favor, ocho y media, Beto. Ocho y media. Hormonalmente. A ver, físicamente y química y hormonalmente, soy el de los 15. Mira que bueno. O sea que te podés enamorar de tu profesora de jefe. ¿Cómo? ¿Suscríbete qué? Físicamente. Guau, nena. Sexto defecto más odiado, estamos en la lista de 10. Por los hombres de la... Seguimos, hicieron dos o tres nada más. No, son 10. Yo no me lo 10, peor es de los hombres, ahora tengo que no me lo 10. Lo que pasa es que nosotros estamos equilibrados. A ver, el sexto es que sea demasiado independiente. En este sentido. Eso los mata. Tienen razón. Es verdad. Los mata. En un sentido. Dejen que de un sentido. Y que ganemos más. Y que sean ambiguas. Recién estaba diciendo que no, ahora dice que sí. Los aniquila. Está buenísimo que sean independientes, ¿cierto? No. No. A ver, sí, por un lado está bueno. Que se haga independiente no es lo mismo que ser independiente. No, que sea independiente, ¿eh? No. Desarrolla. Que sea independiente me parece perfecto. Que tenga su laburo, que tenga su propio ingreso. No poner la manito. Cuando no pones la manito y no tenés que pedir nada... Uy, esa rubia, ¿quién es? Pero es que trajo el ranking, ¿es él? La puede ser. La mayoría de las mujeres son... Independiente en qué sentido, entonces. ¿Cómo, querida? ¿En qué sentido? Y ahora va a desarrollar. Si ustedes me dejan, sí, sí, no. Con eso es lo que quiero saber, porque todos miran... No preguntes así como inquiriendo, ¿eh? Perdón, señor, me tocó a tela. Muy bien, sí. Que interrumpa, no está. Disculpe a usted. Estela. Ah, te dije, mañana empiezo un seminario de Insight. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me dices? Son tres días. ¿De dónde sacaste eso vos? Fin de semana. En la vida me hablaste de Insight. Ay, ¿cómo? En la vida me hablaste. Fin de semana. O si vos no trabajás tu interior, querido... Nunca. Sí, muy bien. Yo trabajo mi interior, pero vos nunca me comieras de nada. De tu laburo. Allá vos rompete la cabeza, envejecés vos. Yo quiero estar en eje. Bien. Con quién me tuviste hablado. Hay que enriquecer el espíritu, está bien. Son tres días, ocho horas. No, son cuatro. Pero es un doctorado, eso ve todo bien. Para mí es un doctorado de los hombres igual. Yo lo pondría... ¿Están los tres? Ni hablar. No, son cuatro. Esto le ha pasado a un amigo. Sentate que te cuento. Te vas a morir. Me salió una oportunidad de trabajo porque yo venía haciendo méritos, ¿eh? Me dieron una oportunidad de... Es un... Seis meses de perfeccionamiento... ¿En? ...en la filial de Japón. ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien la chica. Sí, muy bien. ¿Pero cuánto hace que están en pareja? Ocho años. Y bueno, que acompañen. Y que él no se enteró que ella había aplicado para una posibilidad. Y la sorprendieron. Ella venía haciendo méritos para una cero. Las amaron, le dijeron, queremos ofrecerle seis meses en Japón porque además tenemos un intercambio. Y ella no es que viene y dice, vamos, la verdad me encanta, pero yo no puedo estar seis meses en el esposo tuyo. ¡Qué machita, Calchico, Gastón! Igual según Gastón, ¿qué me contás? Hay que decir que no. Y él le dice, bueno, voy con vos, te acompaño, no sé. No, ella tiene que decir que no. No sale de ella. No sale de ella. Disculpame, si vos te vas seis meses a Japón, lo último que querés es que te acompañe tu pareja. ¡Claro! ¡Claramente! Pero si tú haces pareja, lo último que haces. Y el varón pregunta, ¿y cómo hacemos? No era por Skype, este, echar la montaña. ¡Claro! Después de ocho años una pareja tan sólida no se va a romper por seis meses. Les juro que esto le pasó a un amigo y viste la duda, me ama, no me ama. Está bien que priorice, o que priorice, que le dé bolicia a su carrera porque una carrera se encontraban en Corea, no sé, una cosa. Duró un año la experiencia. ¿Qué edad promedio tiene tu amigo y su pareja? De esto hace rato, pero ponele cuarenta. No, 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 porque hasta los treinta puede llegar a suceder. No, no. Séptimo, séptimo. A ver. Para enumerar. Que le diga a la madre, es decir, tu suegra. Sí. ¿Por qué no te venís el sábado y te quedás a dormir? ¡Uy, no! Bueno, quedate en tu casa. ¿Sin consultar? Sin consultar. Oye, que si consulta le decís que no. Eso. Llegás el sábado al mediodía que te fuiste y te dice, hoy viene mamá y se queda. Sí. Tengo una ampliación de eso, Beto, que es armar programas que no hemos discutido antes que lo vas a armar. Exacto. Y yo estoy incluido ahí. Que se hacen en nuestra casa. Sí, eso ni hablar. O que yo estoy incluido. ¿Qué pase la vieja a tomar un tecito? Está bien. Ninguno incluso se va, se compra el diario deportivo y se va a tomar un café al bar. Viste, y lo resuelve. Pero, pero, venite y quedate. Sí. Y si, vos le planteás. A dormir. Sí, ¿por qué le dijiste que se queda a dormir? Es mi madre. Claro. Es tu mamá, es la mamá de ella. El problema es que nosotros somos matrimonios. Es un departamento de dos ambientes donde están todos cercanos. Es un departamento de dos ambientes donde están todos los ambientes donde están todos los ambientes donde están todos los ambientes.